Ingresa al minuto 71 en un Inglaterra contra Brasil y al 80 marca gol. Está destinado a la grandeza. Hendrik Felipe. ¡Vamos, video! Madrid retumba, somos fuerte. Soy madridista hasta la muerte, mi suerte. Krios, Brian, Vinicius, Esperanza. Champions League, la gloria avanza. Vale, vale, gente. Vamos con la última hora del partido avistoso. Inglaterra contra Brasil. Brasil, Inglaterra contra Brasil, donde prácticamente Jude Bellingham con Inglaterra, que fue sustituido, nos metió un sustito porque Bellingham estaba encalambrado en el suelo y cuando nos fuimos a dar cuenta ya se había parado, pero... ¡Qué nervios, eh! ¡Qué nervios pasamos con Bellingham en el suelo encalambrado! Lo cambiaron, pero al parecer todo está bien, no pasa nada. Lo cambiaron y esa es buena noticia. Hendrik, Hendrik, Hendrik Felipe acaba de marcar su primer gol con Brasil. ¡Su primer gol con Brasil! En Wembley, con 17 añitos de edad. La futura estrella del Real Madrid que brilla nada más pisar el césped. Dice la prensa, madre mía, te voy a decir una cosa. Con 17 años. Que entre a este estadio y marque gol, cuando nadie en la afición, todo el mundo esperando que marca un gol, entre Hendrik y meta la pelota para que todo el mundo cantara gol, les digo algo. Este chico, este chico, esta noche no duerme. Este chico no duerme, no duerme por no creérsela, ¿no? Pero yo creo que él está destinado a la grandeza. Está destinado a la grandeza, su primer gol con Brasil. Y en Wembley, ante Inglaterra. Esto creo que nunca se le va a olvidar a Hendrik. O sea, va a ser algo épico, histórico. Bueno, vamos a dar los datos del partido. Prácticamente, como les dije, Bellingham fue sustituido al 67. Me preocupé mucho. Saben que Judd, obviamente, con las sanciones y todo lo que ha pasado, queremos que juegue. Lo han sustituido porque se encalambró. Se encalambró. Y ustedes saben que los parones de FIFA son jodidos. Y en los parones de FIFA siempre sufrimos. No, es algo obvio. Pero, bueno, sale Bellingham, Rodrigo y Vinicius muy fallones. Bueno, siempre y cuando no se descasten en un amistoso está bien. Pero estuvieron muy fallones. Me preocupa Brasil, que Brasil está muy fallona. O sea, Brasil de cara a puerta, una selección muy fallona. Tienen que mejorar eso. Y Hendrik, al parecer, fíjense. Son buenas noticias para Brasil. Porque tiene gol. Porque tiene olfato goleador y porque estaba parado en la jugada. Y eso es lo que se le pide a un chico de estos. ¿Vale? Que tú estés en un partido que va a ser a cero. Y lo metes al minuto, ¿qué? Al minuto 71. Perdón, sí, sí, al 71. Lo metes al 71. 71. Y te marque el gol, prácticamente, de la victoria. ¿Vale? Contra Inglaterra. En donde Rapinche también estuvo mal. El Rapiña ahí. Bueno, es que Rapiña no sé qué le pasa. Se fue para el Barça y se malogró el jugador, en serio. Rapiña egoísta. Y no sé qué le pasa a Rapiña. Antes no era así. Ha bajado mucho el nivel. Rodrigo y Vinicius, listo. Bueno, en fin. La realidad es que el resto de Brasil me da igual. No es una gran selección comparada a años anteriores. Esta de Brasil es muy floja. Destaca únicamente Vinicius y Rodrigo. Y como les digo, la buena noticia de Brasil es Hendrik. Que existe Hendrik. Pero viendo las cosas como van complicado, ¿eh? Porque Brasil le cara a puerta preocupante como selección. Me preocupa por el futuro de Vinicius, de Rodrigo y de Hendrik. Pero bueno, espero que la llegada, obviamente, de Hendrik, marcando este tipo de goles, hagan la diferencia. Y obviamente Brasil vaya mejorando, ¿no? Pero bueno, ahí está. Hendrik marca gol. Pone Gigi. Camiseta por dentro. Look de un jugador de los años 70. Zurdito. Ya ha marcado con Brasil. Y el año que viene va al Real Madrid. Este tipo, este tío está bendecido. El nuevo Pelé. No exageremos, no exageremos. Pero sí, tiene muy buena pinta el chico. La verdad es que ilusiona mucho el madridismo. Creo que, bueno, ahorita va a llegar Mbappé. Llega Mbappé en junio. Va a llegar Hendrik en junio. Y yo creo que de cara fuerte, yo creo que en la delantera no vamos a estar nada mal, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Un saludo madridista. ¿Qué opinan sobre el gol de Hendrik debutando con gol en su tercer partido con Brasil en el estadio de Wembley? Increíble. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video.